Música Guayanero, sienta y cuantos, los llamaron cristianos y el orgullo de generales a la cárcel lo llevaron a su compadre del alma al jugarse lo mataron. Música Mi nido, sigo tan lejos, no me bañaré en mis horas, porque de tu parceria nueva, me cubre a la ventajura, como a cantar y frenar, y apagada en el lugar. Música Mi acusante vaya fuerte, pero nada ha comprobado, a quien su amigo le dice, no hay que andar con cuidado, si en el gobierno no hay pruebas, ellos irán o no han probado. Música Oye, más, ya, muy tranquilo, ya no le hace falta nada, ya trae su carro de daño, y en sus cintos, a una escuadra, a que no, a mi carama, lo acompaña por lo que anda. Música 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 Música